Música Soy Santiago Palacio Moreno de Primero a Díaz Les voy a enseñar a reciclar Hay tres reglas Una, reglas de la basura Reciclar, reutilizar y recuperar La tercera es Que si la, que es un botón muy caro sobre el planeta Habrá una cota de diez árboles Y para hacer una tonelada de papel Y la tercera es Hay dos canecas La azul es para el papel Y la otra es, la gris es para el plástico Y esas reglas son para cuidar el medio ambiente, para cuidar que nuestro planeta no muera y eso es reciclar. ¡Suscríbete al canal!